Amantes, 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 amantes Chabelita Zanabria, siempre diferente, la santiagera del momento Con producciones musicales Los Saladitos, puro corazón, vamos Rubén Carhuamaca Nuestro amor es prohibido, cariño Porque tienes tu esposa Nuestro amor es prohibido, mi vida Porque tengo mi familia Nuestro amor es prohibido, cariño Porque tienes ya tus hijos Nuestro amor es prohibido, mi vida Porque tengo mi familia Quisiera que termine lo nuestro Pero más te voy llamando Quisiera que se acabe lo nuestro Pero más me vas queriendo Quisiera que termine lo nuestro Pero más te voy llamando Quisiera que se acabe lo nuestro Pero más me vas queriendo Nuestro amor es prohibido, cariño Porque tienes tu esposa Nuestro amor es prohibido, mi vida Porque tengo mi familia Nuestro amor es prohibido, cariño Porque tienes ya tus hijos Nuestro amor es prohibido, mi vida Porque tengo mi familia Nuestro amor es prohibido, cariño Porque tienes ya tus hijos Pero más me vas queriendo El amor no es pecado Pero estamos cerrando Perdóname Dios mío Porque mi amor es muy lindo El amor no es pecado Pero estamos cerrando Perdóname Dios mío Porque mi amor es muy lindo Así se osa Juan Miguel y esposa Milda Guaybaruca Amor Rony Mueras y esposa Gira Caballo El Sogolte, Rodolfo y María Alcaja ¡Siempre con chabelitas en área!